En tiempos de guerra, no solo los líderes políticos y soldados directamente involucrados en el conflicto son los que sufren, sino toda la población en general. En ocasiones el rol de la mujer en los conflictos bélicos se ha visto muy perjudicado, pero a la vez opacado por la historia misma, que las deja en un segundo plano. La Segunda Guerra Mundial no es la excepción a la regla, y por eso hoy vamos a ver la triste verdad de las mujeres durante esta fatídica guerra, que simplemente te dejarán boquiabierto. Quédate hasta el final del vídeo para conocer todos los detalles. Hasta el día de hoy se puede notar la discriminación de género en mayor o menor medida a nivel mundial. Si bien durante las últimas décadas las mujeres hicieron avances considerables para probar que son igual de capaces que cualquier hombre, lamentablemente queda todavía un largo camino por recorrer para que se pueda cambiar el pensamiento de tanta gente globalmente. Esto no es ajeno para la Segunda Gran Guerra que vio el mundo. No dejaban que las mujeres se involucraran en cualquier rol que podía ser llevado a cabo por un hombre, es decir, tenían que permanecer en su hogar como amas de casa. Sin embargo, el tiempo apuraba y los recursos escaseaban, por lo que arregañadientes tuvieron que aceptar que las mujeres pasasen a tener un rol más importante y ocupar más de 200 puestos de trabajo distintos, incluido el liderazgo de ciertas empresas que habían quedado vacantes por la falta de mano de obra, en este caso masculina. Estados Unidos se congrega alrededor de su bandera. Millones de hombres se avistan, mientras seis millones de mujeres se ponen a trabajar para sustituirlos en las fábricas de armamento. En la Unión Soviética, las mujeres fueron integradas como soldados siendo responsables de unas 12.000 bajas con rifle francotirador durante el conflicto armado. Dentro de este grupo una mujer resalta por encima de todas, Lyudmila Pavlichenko. Esta letal francotirador causó la muerte de centenas de alemanes, con 309 asesinatos confirmados de soldados tras la invasión nazi a la Unión Soviética en 1941. Docenas de sus víctimas eran francotiradores enemigos, atacados por una mujer, que se ganó el apodo de Lady Muerte, por sus acciones durante los asedios de Sebastopol Jodesa. Los nazis permitieron la incorporación de mujeres bastante temprano, casi desde el mismo inicio de la guerra. Algunos de estos trabajos se basaban en lo necesario para ese momento, es decir, actuaron como asistentes del ejército alemán. Aunque muchas otras estaban relegadas a trabajos en los campos de concentración, existieron destacadas mujeres que pudieron romper con este molde y servir como médicas, o incluso en el campo de batalla. El régimen formó a más de 600.000 enfermeras nazis. 500.000 auxiliares se incorporaron a los servicios de la Wehrmacht. Entre ellas destaca la participación de Wanda Gertz, quien ya desde la Primera Guerra Mundial tuvo una notable participación, vestida de hombre para evitar cualquier tipo de suspicacia. En países como los Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña, todos involucrados en el conflicto, la participación de las mujeres fue fundamental también. Actuaron como enfermeras, encargadas de comunicaciones o incluso en el ensamblaje final de armas que serían utilizadas posteriormente. Pero claro, como hay una parte progresista y positiva, lógicamente existe una parte más oscura y oculta en la historia. Durante las largas jornadas de entrenamiento y la intensidad en el campo de batalla, el nivel de estrés en los soldados era inimaginable. Por este motivo, buscaban la forma de poder divertirse en las ciudades en las que se encontraban, lo cual lograban con el alcohol, el juego, pero también con mujeres. Esto tomaba especial relevancia si se tiene en cuenta el papel de un enemigo fundamental en estas relaciones, las enfermedades de transmisión sexual. Yo te lo arreglo. Yo te lo arreglo bien rápido. No la toqué. Durante 1940, se estima que un número similar de soldados cayeron enfermos y de baja tanto al contraer enfermedades como por el propio ejército francés durante la invasión en ese año. Por este motivo, los líderes nazis no dudaron en establecer reglamentaciones que le permitieran a los hombres disfrutar de esos servicios de forma controlada. Así, muchas mujeres comenzaron a hacer estas labores y aunque la mayoría se trataba de un trabajo voluntario, también hay que destacar que entre quienes iban a esos lugares había prisioneras de guerra. Muchas de esas mujeres participaban voluntariamente en el programa y fueron criticadas por tener relaciones e hijos de soldados alemanes, pero para muchas de ellas era una manera de asegurar su propia supervivencia. De esta forma, cualquier hombre que quisiese asistir a un momento con una de esas mujeres debía informar un correcto estado de salud. Además, se le proveía a cada soldado protección y un spray desinfectante con el que debían rociar a la mujer, la cual estaba obligada a seguir estas reglamentaciones para no ser castigada. Sin embargo, estas protecciones no impidieron que entre los años 1939 y 1943 se infectaran más de 250.000 soldados del lado alemán. Por parte de Estados Unidos, estas prácticas eran aún más comunes, ya que nunca tuvieron ningún tipo de control por parte del gobierno que vio como miles de soldados caían enfermos y no podían integrarse al campo de batalla luego de tales actos. A la vez, existían mujeres que podían llegar a ser consideradas espías o que de alguna manera beneficiaban al rival. Es así que los franceses implementaron un cruel sistema en el que si una mujer era encontrada culpable de tal ofensa, su cabeza debía ser rapada completamente y en ciertas ocasiones, su cabeza tatuada con una esvástica. Esto se daba luego de la liberación de las ciudades por parte de los alemanes, pero también se daba a la inversa. Un caso particular es el de Noor Inayat Khan, nacida en Moscú, hija de padre indio y madre estadounidense que vivió una doble vida durante el conflicto. Era, a la vez, una princesa india y una espía británica. Integró el Ejecutivo de Operaciones Especiales Británicas, conocido como SOE, cuyos agentes trabajaron en la Francia ocupada por las tropas alemanas brindando información al país galo. Inayat Khan trabajó como operadora de radio, cambiando constantemente de ubicación, pero fue capturada por la Gestapo, interrogada y torturada. Se cree que no brindó información confidencial a los nazis, aunque las torturas eran descomunales. Fue asesinada a tiros en el campo de concentración de Dachau el 13 de septiembre de 1944. Hoy se puede ver un monumento a su valentía en Gordon Square Gardens, Londres. Otro caso es el de Nancy Wake, nacida en Nueva Zelanda y también integrante del SOE, donde actuaba como paracaidista en inserciones a territorio controlado por los nazis. Trabajó como infiltrada, disfrazándose y teniendo citas con soldados alemanes para obtener información que pudiera ser relevante para su bando en la guerra. Obtuvo el sobrenombre de Ratón Blanco por su capacidad evasiva y de disfraz. Murió en agosto de 2011 a los 98 años en Londres. La guerra representa probablemente los peores horrores llevados a cabo alguna vez por la humanidad. Pero es interesante ver el rol de las mujeres en estos conflictos y compararlo con los avances que están haciendo en la actualidad para ser día a día más respetadas. Cuéntanos en los comentarios, ¿conoces alguna mujer emblemática que haya participado en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué opinión tienes acerca de la liberación de tensiones en tiempos de guerra? Me faeme. Me dete a ti, amor. ¿Qué opinión, Gabab perquè? ¿Qué opinión tienes acerca de la liberación que hay problemas con las bandas?